¿Qué pasa chavales? Muy buenas otra vez, bienvenidos al canal Bien, como sabéis, ayer empezó ya la era de los triunfos, ¿vale? Y bueno, os hice un directo de tres horitas y pico, ¿vale? En el que os hacía sobre todo la aventura de... la nueva aventura del orador Porque bueno, sí que es verdad que queríamos hacer crota y demás Pero bueno, no se metió mucha gente y al final vimos que la aventura iba para largo Así que quería completarla lo antes posible Para que bueno, más que nada sepáis lo que trae o si merece hacerla o lo que sea Ya os adelanto de que es muy larga, hay que hacer muchas cosas o casos presidios Muchas cosas, así que tománoslo con paciencia Pero bueno, hoy no os vengo a hablar de eso Hoy os vengo a hablar de otra cosa que descubrí ayer, ¿vale? Jugando este directo y bueno, luego a la noche un poco más Es que ya sé cómo se consigue la necrochance, ¿vale? El abismo necrótico nuevo a nivel 400 y bueno, la de este año, vamos Y os voy a explicar cómo se hace Es muy sencillo, no tiene nada que ver con la de primer año, ya os aviso Y nada, vamos allá Bien, lo primero que hay que saber es que este año la cáscara, ¿vale? El arma en blanco que en el primer año la soltaban en una específica fase Y en un específico bicho Ya no la sueltan así, ¿vale? Ahora la puede soltar cualquier maga, cualquier ogro y cualquier caballero de la colmena Entonces, a mí me han soltado dos Ayer sin darme cuenta me soltaron dos en vez de una Así que no os preocupéis porque os la acabarán soltando Bien, aquí yo estaba yendo a la torre a coger Pues a ver qué tenían en la administración y demás Y como veis, aquí estaba ya el abismo necrótico Bueno, en la cáscara del abismo Para subirla, cada cáscara es diferente, ¿vale? Os pedirá matar ogros, os pedirá matar magas, os pedirá matar caballeros A mí me ha tocado matar caballeros en este caso Así que nada, me he ido a matarlos y demás Y ya está Como veis, el arma es exactamente igual que en el primer año, ¿vale? La cáscara es igualita, no tiene ningún tipo de cambio Los pecs son iguales y todo es exactamente igual Bien, como os decía, a mí me tocó matar caballeros Así que me vine a la luna a matar caballeros en algunas fases y demás Ya os intentaré traer también algún vídeo de cómo farmearlo más rápido Pero no os va a costar mucho, ¿vale? En 10-15 minutos lo tendréis hecho Bien, cuando lo tengáis hecho Al activarlo os dará el siguiente paso de la aventura Y os dará de paso el aliado de Eidolon Bien, el siguiente paso será venir a hablar otra vez con el orador Que este nos dará 25 motas de luz para subir ese aliado de Eidolon O bueno, para que vosotros queráis Y ya nos mandará directamente a hablar con Erismond Bien, no hay que hacer nada más entre estos dos pasos Es ir a hablar con el orador y luego con Erismond Cuando habléis con Erismond os dará otro paso Que ya será el final, ¿vale? El último de todos Que será conseguir matar a Omnigul Pasarse el primer cacho de la Raid de Crota El nuevo, pasar el puente con la espada y demás Y matar a Crota, ¿vale? Sé que Omnigul se puede matar en asaltos pequeños Quiero decir, en asaltos de nivel 16 creo que es Pero Crota no, ¿vale? Crota hay que matarlo en la nueva Raid Y poco más, chicos Aquí os dejaré también unas imágenes de cómo es el arma Para que veáis que es exactamente igual que en el primer año Pero subida A nivel 400 Y poco más, chicos Mientras la veis os aprovecho a decir que ya os digo Os he encontrado varias cosas ya de hacer No he hecho todavía incursiones, ¿vale? Pero tranquilos porque hoy es mi idea Hacer incursiones Subiros un par de vídeos o tres que ya tengo preparados Para que vayáis viendo cositas Y hacer la incursión Así que no os preocupéis Ya sé cómo se hace el desafío de Yud Ya sé cómo se hace el desafío de Crota Pero todavía no os voy a decir nada Porque no me habéis visto hacerlo Entonces no veáis Así que nada, chicos Si os ha gustado Dadle un buen like, ¿vale? Porque he estado jugando un montón de horas del tirón Y currándome los vídeos para que lo tengáis cuanto antes ¿Vale? Y es verdad que es un trabajo de la leche Seguramente tenga un careto que flipas Pero bueno, me da igual Al final estoy aquí para ayudaros Y quiero ayudaros lo antes posible Dale a la campanita Que no se os olvide tampoco Porque si no, no os van a llegar mis directos Ni mis vídeos Ni nada Acordaros Y compartirlo con vuestros colores Si os ha gustado Así que nada, chicos Voy a seguir editando Para seguir subiendo cositas Hasta luego